Oficialmente, el ministro de salud de Israel ha declarado que Israel tiene la vacuna contra el coronavirus. William Barrows ha descrito una situación muy similar a la situación que estamos viviendo. Es la historia de un mundo en el cual la humanidad está obligada a quedarse cerrada en su casa, en sus casas miserables. Los corredores en Black Runner llevan cosas para sobrevivir a una epidemia que es essencialmente una epidemia de pánico depresivo generalizado. No se manifiesta solo a nivel biológico, se manifiesta sobre todo a través de la red mediática global como un infovirus que cambia la percepción del mundo. El presidente de Estados Unidos ha sugerido la posibilidad de tratar el coronavirus con una inyección de desinfectante o aplicando luz solar en el cuerpo humano para poder así vencer al COVID-19. ¡Gracias! 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 Gracias.